¿Quieres vencer para siempre el síndrome del impostor que te impide avanzar hacia tus metas? Quédate con un amigo, en este vídeo te cuento cómo hacerlo. Si te gusta el contenido de este canal y no te quieres perder ningún vídeo, suscríbete al canal y activa la campana para poder recibir las notificaciones cada vez que publico un vídeo nuevo. A ver, el tema del síndrome del impostor es algo que afecta a muchísimas personas, sobre todo a neoemprendedores, que nunca han hecho estas cosas por vez primero. Entonces todos tenemos una tendencia natural a compararnos con los demás. Lo que estás haciendo cuando sientes el síndrome del impostor es que te comparas con personas que llevan mucho más tiempo en el mercado que tú, con lo cual comparas manzanas con peras y es completamente inútil de hacer este tipo de comparación. Si quieres compararte con estas personas, que son seguramente en estos momentos personas más visibles y reconocidas en tu mercado, lo que tienes que hacer es compararte con cómo eran ellos 10 o 15 años atrás cuando arrancaban su andadura en su mercado y pues llevan tanto tiempo como tú en estos momentos. Y como esta comparación es imposible, de nada sirve compararte con estas personas. Siempre vamos a encontrar un experto más experto, un campeón más campeón, creo que somos nosotros. Pero esto no es lo que tienes que hacer, sino que lo que tenías que hacer en vez de obsesionarte con las personas más avanzadas que tú en tu gremio es darte la vuelta y al igual que cuando corres una carrera popular, si miras por delante ves un montón de peña por delante de ti, a lo mejor te puedes venir un poco abajo, si te das la vuelta vas a ver que detrás de ti hay también un montón de personas que están corriendo menos rápido que tú, con lo cual puedes ayudar a estas personas y es ahí donde tienes que poner el foco. ¿De acuerdo? Cuando te das cuenta que en cualquier mercado, el 98% de cualquier mercado está compuesto por casi novatos que ni siquiera han leído un libro, si tú llevas tres años formándote en desarrollo personal para decir algo, llevas muchos trainings acumulados, has leído muchos libros, eres experto suficiente para poder ayudar a estos novatos que están descubriendo en estos momentos el mundo del deseo personal y que quieren avanzar y progresar hacia sus propias metas. Así que por favor, come el chip, deja de obsesionarte para la gente más avanzada y sentarte en las personas que están detrás de ti, los que puedes mejor ayudar. Créeme, los expertos más expertos no les interesa ni un solo segundo atender a los novatos que arrancan la ondadura del camino que yo he hecho hace 20 años atrás. Ellos no quieren trabajar con novatos, con lo cual es una fuerza aún más para ti. Dos temas adicionales. Es que no tienes que posicionarte como experto para poder conseguir captar clientes y vender online. Hay dos posicionamientos que te comparto ahora que pueden serte útil. Primero, posicionarte como un aprendiz. Por ejemplo, estoy aprendiendo marketing digital y voy a compartir todo lo que aprendo en este camino, en este blog y espero conectar contigo. Haciendo esto vas a conectar profundamente con una audiencia y estoy seguro que de esta audiencia vas a poder sacar clientes. Segundo posicionamiento súper inteligente que no tiene que ver con el de posicionarse como un experto es el facilitador. Alguien que cura los contenidos en un sector, en un nicho y comparte lo mejor de lo que se está haciendo en este mercado. En este caso también vas a conseguir aglutinar hacia ti una audiencia muy grande siempre y cuando realmente los temas que compartes son los mejores de cada nicho porque estás básicamente permitiando a tus lectores ahorrar mucho tiempo en pérdida de tiempo en búsquedas y lecturas de artículos completamente estúpidos. Como puedes ver, hay muchas formas de salir del síndrome del impostor y yo creo que tienes que centrarte en lo que es tu propio talento y en la oferta que puedes diseñar para personas que están menos avanzadas que ti en estos momentos para poder avanzar, superar este síndrome y empezar a aportar valor, captar clientes, tener clientes felices, teniendo clientes felices. Este síndrome va a desaparecer para siempre porque tengas hechos tangibles y demostrables que te demuestran que estás haciendo lo correcto y que tus clientes están contentos con lo que estás haciendo. Nada más. No quiero que te pierdas nuestro nuevo training online en el que te voy a enseñar nuestro método único para hackear el código de la redención profesional en digital. Dirígete por favor hacia nomadasdigitales.com Date de alta para reservar tu plaza y podrás disfrutar al instante de este training en el que te voy a presentar los 9 P's que he encontrado en todos los nómadas digitales visibles y memorables, los que rehacen su historia impactando el mundo en positivo. Si te ha gustado este vídeo puedes darle un like y compartirlo con tus conocidos y ahora que te tengo aquí me encantaría que dejases un comentario y que me digas qué te ha parecido este vídeo. ¡Gracias!